En el municipio de Sonzón se continúan presentando una serie de contratiempos por la mala disposición de los residuos sólidos. Muestra de ello la situación presentada la semana anterior en la calle 10 entre carreras 5 y 6 a raíz de las basuras depositadas en una de las esquinas. Esto nos está sucediendo en la calle 10 con carrera 6, en la esquina llamada de Don Néstor Vázquez. La gente de la sexta e inclusive algunos de la calle 10 amontó la basura ahí al lado de ese poste desde el día antes, o sea miércoles, siendo que los jueves es que pasa la basura. Y eso nos está perjudicando a toda la comunidad de la calle 10 entre quinta y sexta. Se presentó un aguacero muy fuerte y la borrasca que bajó fue la que arrasó y arrastró todo para abajo, inclusive colchones que habían ahí. Habían dos colchones, alcanzó a arrastrar uno también. El frente de mi casa se atrancó una bolsa y si no estamos, si eso hubiera sido de noche nos lo llevamos inundado. La empresa Aguas del Páramo de Sonzón dará inicio a una nueva estrategia con la cual se busca crear conciencia en la comunidad de hacer una buena disposición de estos residuos. A raíz de las problemáticas y las constantes quejas que hemos estado evidenciando, Aguas del Páramo decide realizar inspecciones en los residuos sólidos recolectados con el fin de disminuir un poco esta problemática. La estrategia será poner un sticker en las bolsas que no estén debidamente separadas. Hacemos la invitación a toda la comunidad a que no nos saquen los residuos a 10 horas y que no nos la pongan en las esquinas. Esto con el fin de disminuir toda esta problemática que se viene evidenciando. Las basuras que no estén debidamente seleccionadas no serán recolectadas por los operarios del servicio de aseo y la empresa no se hará responsable de su disposición. Adicional a ello, las personas que no tengan un buen manejo de estos residuos se verán expuestas a sanciones por parte del Código Nacional de Policía. Esta multa tiene una sanción desde un comparendo pedagógico hasta un salario mensual legal vigente. Yo invito a la comunidad a que nos concienticemos más, que tengamos más cultura ciudadana y que aprendamos un poquito a respetar las leyes. No tanto las leyes, sino a uno mismo, respetarse a uno mismo, porque es uno mismo el que se causa daño con todo este desorden que estamos causando. Pueden colocar la denuncia al número de teléfono 322-689-6709, que es la línea ambiental de la Policía Nacional. Lo pueden hacer de forma anónima, pero sí nos pueden dar datos, fotografías, direcciones, datos exactos para uno llegar y saber dónde es y así poder aplicar la norma. Estas denuncias también pueden ser puestas en conocimiento de las empresas Aguas del Páramo a través de la línea telefónica 869-1810.